Estoy en Uruguay a fines de agosto del 2014 y dentro de unos meses, más exactamente el 26 de octubre de 2014, se nos consulta para ver qué vamos a hacer con un artículo de la Constitución que refiere a la mayoría de edad y de esas cosas para los jóvenes infractores, especialmente los jóvenes que cometen delitos gravísimos. Y uno de los puntos del proyecto de cambio tiene que ver con la conservación o no de los antecedentes de esos muchachos que incurren en delitos graves. En este momento la ley dice que si el juez lo determina en el momento de juzgar a algunos de esos actos delictivos, los antecedentes pueden ser guardados, pero hasta que el joven cumpla 20 años, después se rompen y se tiran. Yo no sé bien qué es lo que voy a votar, no, tampoco importa mucho eso, pero estoy razonando con ustedes en varios videos que si ustedes están registrados en Twitter lo van a encontrar con el hashtag plebiscito.uy. Ahí están todos los videos de los comentarios en los que he reflexionado en voz alta. En este caso voy a reflexionar en voz alta pensando en algo que tiene que ver con la medicina, que vendría a ser la seguridad sanitaria desde el punto de vista biológico, de la salud y cosas por el estilo. Esta gente, los médicos, tienen la costumbre, y para muchas personas está bien, de tener en cuenta los antecedentes personales y familiares de algunas enfermedades. Entonces ellos tienen protocolos por los cuales si una persona es hija o de una persona que tuvo cierta enfermedad, le hacen ciertos controles adicionales. Por supuesto que si lo tuvo ella misma, con más razón, con más frecuencia, con más certeza, con más insistencia. Para nosotros parece que eso está bien, mejor dicho no, para nosotros no. Para alguno de nosotros, yo no estoy de acuerdo, sinceramente me molesta tremendamente eso de andar siguiendo a la gente, porque sí, porque su papá tuvo y murió de... Bueno, no, pero para otros sí. Entonces yo lo que digo es, bueno, para ese conjunto de uruguayos que consideran correcta el seguimiento de ciertas posibilidades, quizás de origen genético o de transmisión genética relacionados con ciertas enfermedades, quizás entiendan que no es descabellado que se conserven los antecedentes de los jóvenes infractores para toda la vida. Porque se ve que existe eso en la cabeza de quienes hacen un seguimiento por probable heredabilidad de algunas patologías. Por supuesto que si ya se curó de una enfermedad grave, lo van a seguir temiendo que vuelva a tenerla otra vez del individuo. La sociedad no es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo un individuo que la sociedad, pero parece razonable que si alguno de nuestros conciudadanos tiene problemas que nos ponen en riesgo a todos, el propio ciudadano, no digo el padre ni el abuelo, el ciudadano mismo, capaz que no es un disparate, tener un poquito más de cuidado con ese ciudadano que tiene un antecedente que nos puede causar problemas. No, digamos, llorar sobre la leche de ramada no tiene sentido. Después de que ya mató a alguien, cosas por el estilo, bueno, llegamos tarde, perdimos un uruguayo. Entonces yo lo que digo es que este proyecto de ley por el cual se dice que no, los antecedentes de jóvenes infractores hay que conservarlos y tienen que estar accesibles para los jueces que eventualmente tengan que dictaminar alguna sentencia de otro acto delictivo de la misma persona. Me parece que parece razonable o, mejor dicho, parece coherente con quienes entienden que en medicina hay que hacer un seguimiento especial, un poco más cuidadoso por aquellas personas que tuvieron una enfermedad de la cual se curaron felizmente, pero que podrían volver a tenerla e inclusive se preocupan de los padres, de los abuelos. Pero parece coherente que la conservación de los antecedentes sea razonable, parece, por lo menos para esas personas que están de acuerdo con las prácticas médicas.